Falta de transparencia. ¿Por qué Obama, Hillary Clinton y Joe Biden usaron seudónimos en correos electrónicos? ¿Qué estarían ocultando? Noticias de Estados Unidos de América. El pasado jueves, 18 de agosto, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes reveló que se encuentra buscando documentos en los archivos nacionales que confirmen que el presidente Joe Biden, en su época como vicepresidente, utilizó hasta tres seudónimos como correo electrónico para atender temas relacionados con Ucrania y los polémicos negocios de su hijo, Hunter Biden. De acuerdo con un reporte de Brad Barth, escrito por el reportero Wando Giozibo, no solo Joe Biden incurrió en esta peculiar práctica, sino también otros cinco funcionarios, incluyendo al expresidente Barack Obama y a la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. Tanto si están conectados a una red gubernamental como si no, no es habitual que los funcionarios públicos utilicen un alias de correo electrónico, se lee en Brad Barth. No solo es peculiar, sino que plantea preguntas sobre por qué los funcionarios de la administración Obama utilizaron alias y si los secretos del gobierno se vieron comprometidos. Pero amigos, ¿quiénes son los funcionarios de la administración Obama que usaron alias y por qué causa polémica? Además de Biden, Clinton y Obama, sin dudas los nombres más resonantes del reporte de Brad Barth, otros tres funcionarios usaron seudónimos como correos, Lisa Jackson, administradora de la Agencia de Protección Ambiental EPA, Loretta Lynch, fiscal general durante la era Obama, Eric Holder, también fiscal general desde 2009 hasta 2015. Jackson utilizó como seudónimo de correo electrónico el nombre de Richard Windsor, según el think tank conservador Comparative Enterprise Institute. La organización denunció a la ex administradora de ITE por supuestamente usar el alias para las pruebas de certificación sobre ética y ciberseguridad, una situación fuertemente criticada por los republicanos ya que podría ser parte de un esfuerzo para eludir la transparencia y los requisitos de registros públicos. Lynch, por su parte, utilizó el alias Elizabeth Carlyle. En 2017, el medio conservador de Farrow les reseñó que el esfuerzo de la exfiscal podría ser parte de un supuesto encubrimiento de una investigación sobre el servidor de correo electrónico de Hillary Clinton, de acuerdo con una admisión del abogado de Lynch. En ese mismo reporte, The Federalist reseñó que la utilización de alias en correos por parte de funcionarios de Obama se volvió una práctica común, mencionando al propio Eric Holder. El exfiscal general utilizó hasta tres seudónimos diferentes. Dos de ellos eran Henry Yearwood y David Kendricks, el tercero todavía no ha sido revelado. Mientras tanto, el expresidente Obama usó el alias Obama-725 para comunicarse con su secretaria de Estado, Hillary Clinton. Hasta el momento, el Departamento de Estado ha negado las solicitudes de hacer público cese y otros correos electrónicos que Clinton intercambió con Obama. Clinton, por su lado, usó los alias HDR-22 y DOT-17. La exsecretaria de Estado ha sido investigada y criticada por supuestamente violar la ley de espionaje de 1913 al permitir que información de defensa nacional fuera perdida, robada, sustraída o destruida por negligencia grave. El caso de Joe Biden, finalmente, está relacionado con los negocios de su hijo, Hunter, en Ucrania. Según el congresista republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión, el entonces vicepresidente demócrata mantuvo una llamada el 27 de mayo de 2016 con el expresidente de Ucrania, Petro Porosenko. Sin embargo, el registro fue enviado a uno de los tres alias de Biden y no a su correo oficial. Hay un documento que indica que a las 9 horas del 27 de mayo de 2016, el vicepresidente Biden mantuvo una llamada con el presidente de Ucrania, Petro Porosenko. Sin embargo, al comité le preocupa que este documento se enviara a Robert L. Peters, seudónimo que el comité ha identificado como el entonces vicepresidente Biden, se lee en una carta de comer dirigida a archivos nacionales. Además, el comité se pregunta por qué el hijo del entonces vicepresidente, Hunter Baden, y solo Hunter Baden, fue copiado en este correo electrónico al entonces vicepresidente Biden. Según la carta, además, Biden utilizó los seudónimos Robin Ware, Robert L. Peters y J.R. Beware en correos que trataban asuntos oficiales y familiares. Los seudónimos causan polémica porque los republicanos investigan cuánta injerencia tuvo Biden en los negocios de Hunter. De hecho, Biden, en su época como vicepresidente, presionó activamente para que despidieran al fiscal ucraniano Vector Shoken, quien investigaba por corrupción a Burisma, la firma energética donde trabajó Hunter Baden como alto directivo sin tener experiencia en el rubro. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Será que no es más bien que están tratando de justificar y apoyar a Biden por sus alias? ¿Qué metidas de patas están ocultando los oscuros?